Hola, mi nombre es Kirsten Hartmann, yo soy de la Universidad de Erfurt en Alemania y yo estudio Ciencias Políticas con énfasis en Relaciones Internacionales aquí en la Universidad ICCI en Cali. Y yo escogí Cali porque siempre quería estudiar en Colombia, pero no en una ciudad demasiado grande ni demasiado pequeña y por eso la mezcla aquí en la ciudad conocida por salsa y calor es un ambiente increíble bueno y la gente son muy amables y siempre quieren ayudar. Y aquí yo escogí la ICCI porque no solo ofrece una gran variedad de cursos en mi carrera con profesores de varios países, sino también hay de todo, puedes hacer cada deporte que puedes imaginarte, puedes tocar instrumentos, participar en proyectos sociales y solo aprovechar el ambiente aquí con la gente tan amable.